Saludos, soy Frodo Bolson, bienvenidos a mi canal, continuamos con nuestro cazador de demonios incondicional de temporada, que ya aparece alguien con el conjunto completo, y bueno, para quien no lo sepa o se una ahora, los personajes incondicionales solo tienen una vida, si mueren no los puede recuperar de ninguna forma, así que es bastante más trabajoso equiparlos y llegar a algún lado, y el objetivo de este capítulo va a ser intentar hacer una falla de nivel 33, una falla superior de nivel 33, para ver, intentar probar un poquito cuáles son las capacidades del personaje tal y como lo tengo, lo considero muy bien equipado ya, solo tengo una pieza muy mediocre que es el amuleto, vale, fijaos que el amuleto, este es el mejor que me ha salido por desgracia, tengo uno que si le busco el hueco y le vengo una gema legendaria, pues será un poquito mejor a cambio de perder la dureza, ese 12% de vida, pero no me estoy calentando la cabeza en gastar materiales porque espero que en algún momento, ya para con 153, me salga un amuleto mejor que este, vale, ya tengo unas muñequeras de segador razonables, vale, no son perfectas ni mucho menos, pero están muy bien, tengo foco y sujeción, el foco algo mejor, la sujeción con algo de dureza, tampoco me molesta, al final en incondicional si quieres ir cómodo y juegas sobre todo solo, tienes que sacrificar daño en algunos huecos para tener más dureza y bueno, los anillos no es el peor sitio en el que puedes hacerlo, vale, las sombras están muy bien ancestrales, los guantes están bien, no son perfectos tampoco ni de lejos, el peto ya llevo el de disciplina máxima, ese que os comenté hace un par de capítulos, vale, sacrifico dureza a cambio de poder tener la 12 disciplina máxima que me pone en 77, vale, el peto, el casco muy bien, con esa gema de vida para subir la dureza todavía más a 16 millones, sin esa gema creo que estoy en 13 millones y medio, que para 33 está bien, no te van a matar de un golpe jamás, pero es más peligroso, eh, cinturón este me está gustando bastante para superiores mientras no tenga uno mejor, vale, de hecho estoy casi por seguir reforjándoles cerca del 15% de vida, con eso os digo todo sobre lo que me está gustando, el efecto ahora lo veréis, salta mucho y es útil, eh, los pantalones no son ideales, querría uno con resistencia a todo, pero esto os ha salido con resistencia física, es lo que estoy buscando ahora por Kabbalah, eh, las botas son aceptables, tiene todas las estadísticas que quiero y una secundaria que no está mal, el arma es la de siempre, vale, supongo que si me saliera un Ramalani podría, bueno, sacarle el 10% daño y sería mejor, aunque no es que un sacacocos sea el mejor arma posible para esta build, es aceptable, y bueno, el legado del muerte me ha salido un nuevo que, eh, con las estadísticas bastante bien, por desgracia la disciplina está al mínimo, son nueve disciplinas, el, el margen para que multidisparo haga doble daño también está al mínimo a 50, eh, solo en esos dos aspectos era un 4,5% peor en daño que el legado que tenía anteriormente, pero dado que tiene más probabilidad de crítico, tiene 5% más de velocidad de ataque y que he tenido la potra de que a la primera le he sacado el 15% de disparo múltiple, aunque le buscaba cualquier cosa, tanto por ciento de vida, reducción de costes, cualquier cosa que no fuera daño de una skill que no uso, vale, y bueno, gemas, como veis, tengo ya el CEI a 25, el destello helador a 25, y me queda, estoy subiendo, eh, o sea, presa 2, todavía voy por 3, vale, eh, esta es la build que uso ahora que tengo esa gema que he cambiado de predador, vale, aquí tenía, tenía antes, eh, la de las orbes de vida, dado que ya tengo los brazales y no lo veo tan necesario, así que bueno, vamos a darle amor a 33, creo que con esa dureza voy a ir bastante bien, porque daño tengo más que sobrado, por daño podría hacer seguramente 40, no sé, no sé, posiblemente pueda hacer 40, uff, ángeles, voy a ir con cuidado, vale, es la primera vez que me meto en esta dificultad, así que, vale, un protector, lo de no ver ningún editor siempre me mosquea, jajaja, lo pienso que vamos a ir todos de golpe, y es algo horrible para que te pasen incondicional, porque una de las formas más fáciles de morir es que te toquen 2, 3 elites de golpe, de hecho por muy bien preparado que estés, un pool de 3 elites siempre es capaz de matarte, en ciertas condiciones, vale, tenemos reflejo, no sé que más lleva, pero voy a intentar no saberlo, vale, no me gustan estos pasantes porque no ves nada, jajaja, un pool de poder, vale, vale, lo voy a coger, no voy a estar volviendo. vale, vale, lo voy a coger, no voy a estar volviendo. Un el de ahí Que me ha trampeado Por suerte, bueno, reflejo Reflejo que me está vendiendo 14.000 solo Parece, bueno Por enemigo al que golpeo Parece todavía poco en esta dificultad Pero vamos, realmente El daño sube Escala muy muy rápido Conforme subes dificultades Tengo una ida en algún lado, no sé lo que lleva Me acaba de pegar Una leche de 128.000 Y un lagazo De regalo 128.000 es daño Muy asumible para mí Porque tengo mucha vida No tengo mucha resistencia y armadura Por desgracia Que es mejor Pero a cambio tengo mucha vida Que es lo que me infla la dureza Velocidad, prisión Casi que quería Comerme una prisión Para ver cuánto daño me hacía Pero no Tampoco me voy a quedar a posta A ver si me meten la prisión Pero no he intentado Pero no he intentado hacer nada Por evitarla Con esta dureza No me voy a matar tampoco Una presión Ni una tormenta de relámpago La tormenta la tengo bastante calculada Vale Me tendría que hacer Esta dificultad Por tick Unos 150k Así que como mucho Uff Ahí está la tormenta No sé si se habrá llegado a ver El daño que hacía Supongo que lo puedo Volver a ver Pausando el vídeo No me está pegando Tiene reflejo también Saldrá alguna vez de ahí O algo tiene Vale Debo matarlo No sé No No tiene reflejo Parece Me habrá dado Con alguna otra skin Vale Bueno Y el área esta azul Es la del cinturón Vale Todo lo que está ahí dentro Se queda prácticamente Cegado todo el tiempo Esta es una de las poses Más difíciles A ver si veo Lo que me golpea Con una carga Por desgracia No le ha dado tiempo Creo que voy sobrado Como veis Para esta dificultad Vamos a mejorar Gemma Y es Básicamente es todo Lo que quería Mostrar Voy a hacer Como el vídeo ha salido Muy cortito Voy a hacer Otra más Pero A una dificultad Más fácil Porque no necesito Hacer Esta dificultad Para Para mejorar La gema Esta gema La tengo a nivel 6 Quiero recordar Nivel 6 Con hacer una 18 Sobra Para tener El 100% La cuota de brasa Siempre voy a guardar Una De hecho Tengo guardado Ya aquí Todo tipo De cosas Lo que voy a hacer Es Hacer una 25 Por ahí Más o menos Es Lo que suelo hacer Y en esa dificultad Le voy a poner La gema Roja Gema roja Por encima De 30 Me la puedo quitar Ahora mismo Tal vez Fijaos El cambio de dureza 13 millones y medio Así que vamos Voy a coger un trial Y voy a hacer Una mejora Más de piedra Para que veáis El proceso Que estoy siguiendo Más o menos En este caso Como digo Solo necesito Una gema De 18 Para tener El 100% Una falla De 18 Porque la gema Está a 6 Son siempre 12 niveles más Si quieres subirle 3 veces Bueno 10 niveles más Si solo quieres subir Uno Así que me sobraría Una 18 Pero Hacer 18 Es ridículo Solo hacer Lo que me salga Por encima De Iniciar 28 Lo primero Que va a ser La siguiente 31 Pues nada Esto va a ser Una 28 La diferencia Es considerable Aunque parezca Un número Parezca solo Son 5 Por debajo De la anterior Realmente 5 Las cosas Te están pegando Fácilmente Un 66% Menos O algo así Así que Me puedo permitir Con la gema Sacar Mucha más experiencia Y esta va a ser La última falla De este capítulo Eh Ah Y no he mostrado Pero no voy a irme En el proceso Las horas de juego Quería mostrar Creo No sé si lo he comentado Pero Justo 24 horas Más o menos Lo que he tardado En tener este Equipo Y Y uno Como veis Seguramente Mi límite Estaría No sé 40 Podría hacer Con mucho cuidado Seguramente No he calculado En que En cual me matarían Pero Debe andar Por ahí No me gusta Cuando no ves Nadal Entrar Aunque en esta Difícil Es muy difícil Que me maten Me podrían matar Solo Combinando Muchos élites O que me hicieran Un vórtice Ahí Y ya tuviera La pasiva Gastada Alguna cosa Así Condiciones Muy poco Probables Para morir Y nada Cuando tenga Las 3 gemas A 25 Haré Progreso A ver Hasta donde llego Tendré Más o menos Todo el progreso Grabado No todo Porque bueno Pero la gran mayoría Lo tendréis Grabando Ya he terminado No No me gustan Los que tienen Explosión Con vórtice Bueno Con el canalizador Puedo ir tirando Capa Todo el tiempo Hasta que La líe Y me maten Si me matan Pues me paro Hasta que Recargue la pasiva Pero no En general Se puede aprovechar Mucho Con el canalizador Y presionar Porque tiene El recurso Prácticamente infinito Vamos a quitarnos No quiero No quiero que me atraigan Ahí De alguna manera Posible Y bueno Aquí como veis Se saca mucha experiencia Que sea inferior Gracias a la gema Del casco Me gusta Me gusta Cacarear Ahí Las gallinas No sé si las veis De vez en cuando Por el vídeo Y bueno Madre mía Pobre Pobre Por la ciudad Y bueno Me acaba de salir Una maza de las manos Me está saliendo De todo Mejorar gema Por supuesto 100% En los tres intentos La capa de Natalia Si Ya tengo Las seis piezas De Natalia También significa Que tengo Llevo Vitalidad Ahora mismo Puesto Para el progreso Pero Me lo podría quitar Porque voy a ponerme Destreza Simplemente Me lo he puesto Pensando que iba Con 13 millones Y medio Luego he pensado Que me iba a quitar La gema Así que Vamos a A ponerlo Ya correctamente Cuando haga progreso Llevaré Siempre la gema De vida En el casco Así que No necesito Un poquito Más de vitalidad Y bueno 158 de Paragon Y por fin El Natalia Podría ponerme Lo completo Es muy malo Por desgracia Pero oye Es lo que hay Vamos a guardarlo Aquí con el resto De Natalia Todavía me falta El anillo Y el arma El arco Este es malo Solo valdría Si hubiera salido Por puras estadísticas Muy bueno Y no ha sido así No es ni siquiera Ancestral Y Nada Esto es todo No tengo Si tengo aquí Las para gastar Así que va a ser El último paso De De este capítulo Capítulo número 13 ya El de los cafés Por eso he hecho Por eso Y estaba buscando Unos pantalones Porque quiero unos pantalones Con resistencia Con resistencia A todo Otro Natalia Otro Suave Cualquiera De esos dos verdes Se hubiera podido ser Con facilidad El que quiero No ha habido suerte Estos pantalones Además son muy malos Así que ni voy a guardarlos Natalia Nada No ha habido suerte Algún día saldrán Realmente los pantalones Mejores que estos Son muy fáciles Porque simplemente Quiero Que no tengan Resistencia de secundaria Casi todos salen Siempre con los huecos La estrés Y demás Es muy fácil Tener uno De estrés A vitalidad Resistencia A todo Y Y los dos huecos Así que espero Que me salgan pronto Una vez que tenga esto Seguramente Voy a tirar amuletos Hasta que cada Decida darme algo mejor ¿Vale? Porque Es ridículo El amuleto que llevo Así que Ese va a ser Mi progreso Y cuando Tenga la tercera gema Nivel 25 Y me ponga A superarme En fallas superiores Ya un poco más en serio Lo tendréis En el canal En los próximos días Un saludo